¡Personal de la Armada de México, detenga a tu panza! Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 1.140 kilogramos de presunta droga con características similares a la cocaína, que estaban a bordo de una embarcación menor y detuvieron a tres presuntos infractores de la ley frente a las costas de Chiapas. Esta acción se realizó tras efectuar trabajos de inteligencia en los que se tuvo conocimiento de actividades ilícitas en el mar. Los presuntos infractores quedaron a disposición de las autoridades competentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!